Hola amigos y amigues, seguimos en nuestra plática sobre cómo hacer libretas o libros artesanales. Aquí tengo este que les estoy mostrando, que es uno de los modelos que utilizo para adolescentes en talleres de escritura creativa. Les cuento que anoche no subí el video porque la Lulu y el Snoopy estuvieron bien entusiasmados y parece que ya les está regresando el entusiasmo. Estos perritos son bandidos. Este es un modelo muy sencillo. Fíjense que esta es una caja de cereal a la que se le pegó aquí como portada una hoja de un libro ya viejo, del cual le encontramos solo pedazos. Entonces, en otros casos, a mí me pasó una vez con un libro de Benito Pérez Caldós, que se me arruinó mucho, yo muy apesarada, pero ya era un libro muy viejo, no lo podía encuadernar, las hojas estaban tostadas. Y están disponibles las versiones digitales. Me daba mucho pesar, mucho pesar tirarlos. Entonces, esta es una forma de reutilizar. A veces también son cosas sencillas que tenemos en la casa y en estos días de cuarentena, en muchos países, ya los chavalos, las chavalas, los niños y las niñas ya llevan varias semanas en casa. Entonces, esta es una idea que pueden hacer con material que tenemos disponible. Esto es una caja de cereal, como ya les decía. Estas son hojas de colores, pero también pueden ser recortes de revistas, hasta los folletos que a veces tenemos que nos entregan en casas comerciales, en supermercados. ¿Cómo es el juego en esta iniciativa de esta especie de códice? Es que, usando esos trocitos de papel, escojan algunas palabras que les inspire a escribir o a dibujar algo. Esta es, perdón, brinco de cámara. Esto es una forma de estimular la escritura creativa o simplemente que los chavalos, las chavalas, tengan algo que hacer, que se relacionen con el libro, que piensen en las palabras como algo cercano, como realmente es algo cercano, algo muy próximo. Y lo vean así en su vida diaria, que aprendan a amar los libros, haciendo los libros. Y con los niños más pequeños se pueden hacer, estas son también igual de cartolina muy sencilla, un cuento que los podemos imprimir, si tenemos ganas, posibilidades, si tiene tinta, no está impresora, o lo hacemos a mano. Se hacen con ellos los círculos, si ya están en una edad de recortar, y se cuentan historias a las que ellos le pueden ir sumando ideas. En otro caso, pueden hacerse intervenciones, como esta muy sencilla, donde se les pide que escriben o dibujen algo. No están obligados a escribir, no se trata de eso, sino que puede ser un simple dibujo, sentir el libro no como algo lejano, como algo cercano, como algo que pueden manipular y que pueden crear. Los materiales son muy sencillos, aquí hoy vamos a hacer una libreta para mi amiga Gabriela, que esto les enseñé para los que me siguen en Facebook, era una bolsita de regalos. Le pegamos un cartón de pizza, para ponerlo duro, luego vamos a aprovechar los hoyitos que tiene, pero ahora vamos a hacer otras perforaciones. Estén atentos.